Había un marco importante en la plaza 25 de mayo, recordemos, ahí está colocado un monolito que cada 30 de mayo vuelve a vivir ese momento de la ofrenda floral, la suelta de globos, las palabras emotivas, y en este caso tuvo un aditamento particular porque se firmó un convenio entre Cuca y LAR, también con organizaciones civiles que trabajan en pos de la ordenación de órganos, y también el Ministerio de Salud, junto con la Municipalidad del Departamento Capital, han logrado este convenio, y este convenio va a determinar justamente un trabajo de concientización para que se pueda avanzar en la idea de, por ahí muchos todavía no conocen, toda la dinámica de la donación de órganos y demás, estuvo presente el Intendente Armando Molina, estuvo también el Ministro de Salud, Juan Carlos Belgaras, pero nosotros hemos conversado con Carlos Reynoso, que es el titular del Cuca y LAR, quien nos brindaba justamente detalles acerca de esta jornada, de estas novedades, y de cómo está el registro de, digamos, personas que esperan por un trasplante en la provincia. Escuchemos lo que decía Carlos Reynoso, titular del Cuca y LAR. El 30 de mayo, el Día Nacional de la Donación de Órganos, acá en Argentina lo celebramos en todas las provincias, en homenaje a todos nuestros donantes anónimos, que posibilitaron que otra persona pudiera seguir viviendo, mejorar su calidad de vida. ¿Se da con un fenómeno también de la suma de un municipio como el primer municipio donante? Esto es una sorpresa grande de que se haya presentado un proyecto para que el municipio se acople a todo lo que es concientización sobre la donación de órganos. Así que, bueno, tuvimos la firma de convenio, estuvo enfrentado por autoridades importantes, como el ministro de Salud y el intendente de la capital, que para nosotros es importante, porque vemos la importancia que le da el Estado a todo lo que sea la temática del proceso de donación trasplante. Ahora, Reynoso, ¿cómo se está trabajando en la provincia en particular y en los establecimientos educativos en general para difundir la idea, ¿no?, de la donación de órganos? Sabemos que hay un fuerte trabajo sobre eso. Bueno, contamos nosotros con asociaciones civiles que están colaborando permanentemente y ustedes los medios. Aprovechamos estos minutitos siempre con ustedes para avisar a la población de que tome conciencia de la importancia y que donar órganos es dar vida. Y otro dato importante que también se depredió de este acto es que La Rioja avanza para convertirse también en un lugar para realizar los trasplantes. Estamos en eso. Hoy por hoy, La Rioja, estamos en los primeros lugares en donación por millón de habitantes. Y estamos trabajando ya con el Hospital Argerich a través de capacitaciones de nuestros profesionales para que prontamente podamos tener el programa de trasplante renal acá en La Rioja. ¿Cuáles son ahora los más demandados en La Rioja? En Siñón, Siñón. Y cada vez que hay un operativo de donación, ambos Siñones y ambas Córneas tienen prioridad los siocanos. ¿Qué intervenciones de trasplante se hacen en La Rioja? Solamente de Córneas, ahora en el Hospital Veraballo y en la parte privada. Y prontamente aspiramos a tener el programa de trasplante final. ¿Cuántos están en la lista de espera? ¿Cuántos riojanos esperan un órgano en este momento? Aproximadamente 96 personas están esperando un órgano protegido. La mayoría de ellos, como dije anteriormente, fue enano. Rafa, decía ahí del órgano que este mayor trasplante se realiza en La Rioja es el de Siñón, ¿no? No, el que mayor demanda tiene en La Rioja es el de Siñón y el único que se realiza en La Rioja, la única ablación es de Córneas y el órgano que más se refiere en La Rioja es el de Siñón, lamentablemente, y a partir de este acuerdo que se podría generar en los próximos meses con el INCUCAI, en La Rioja directamente se va a ablacionar de Siñón para que, bueno, no se produzca todo ese traslado, ¿no? Ante una donación de ese órgano que hoy se va a otro lugar tenga directamente su correlato con la lista de espera que tiene aquí en La Rioja. El dato también sobresaliente es que ocupa uno de los primeros lugares La Rioja respecto de la donación de órganos, ¿no? Por cada millón de donantes y hay una intención muy marcada. Digamos, La Rioja ha avanzado significativamente. Hay muchas organizaciones civiles y esto creo que potencia esa idea que a la cabeza de esas organizaciones están mamás o papás que han acompañado, obviamente, la finalización de la vida de su hijo en el plano nacional, pero la han acompañado con la extensión de la vida en otras personas y creo que eso, sin lugar a dudas, ha generado este trabajo más a conciencia que se nota mucho más en La Rioja, decía Reynoso, que en muchos otros lugares del país donde incluso la densidad poblacional es mucho más alta, ¿no? Ahora, pregunto, no lo tengo bien claro, pero cuando uno hace el DNI, la renovación del DNI, somos todos potenciales donantes a menos que te opongas, ¿verdad? Exacto, desde la ley Justina es así. La ley Justina establece eso. Son todos donantes, salvo que se establezca por el portador de ese documento, es decir, el titular, la no intención de donar. Porque, por ejemplo, si en tu documento dice que vos elegiste ser donante y ante las circunstancias tu familia dice no, no lo vamos a hacer, es imposible, está absolutamente imposibilitada tu familia de interceder por un no, digamos, cuando vos ya dices el sí, a la inversa también, ¿no? Si vos dijiste no, tu familia no puede decir sí, y ese también es un dato que por ahí no lo reflejan mucho, pero sí, es igual, es inversamente proporcional el sí y el no en relación a la decisión que tomas, o que tomas vos en este caso, de donar o no ser donante. Exacto, no, la verdad que veía ahí a las familias y digo, qué conmovedor, ¿no? Porque realmente es un acto de amor realizar donación de órganos, bueno, a partir de la ley Justina un poco las cosas cambiaron, pero antes también las familias eran en definitiva quienes tomaban la decisión en un momento tan difícil, y bueno, tener estas posibilidades, por lo menos de juntarse y decir, bueno, en el dolor valió la pena, ¿no? El acto de amor y de solidaridad. Es como decís vos, es un acto de amor y es un acto que salva vidas, salva vidas donar órganos. El chico Bill, hay una chica de Salta que cada vez que puede le agradece a la mamá de Daniel Bill también el haber suscribido este órgano. Digo, hay un montón de cosas y decía también en su son de trasplazado, el doctor también decía, París, qué bueno ver todo este movimiento, había mucha gente de verdad, y además también decir, pucha, que vale la pena estar vivo para quienes hemos recibido un órgano de este corazón solidario que es la extensión de la vida, pero bueno, también obviamente como bien pasaba antes, había un contexto muy fuerte, un contexto tal vez vinculado con los religiosos que hacía ver la donación como algo no natural o no normal, o que estaba alguien hasta, o sé decir, la locura de que estaba penalizado por Dios, que te donen un órgano, que Dios te mandaba con todos los órganos y vos tenés que volver al cielo con los mismos órganos, es una injusticia que no tiene ningún asidero, obviamente, y ahora, bueno, con todo esto que se ha ido avanzando y que se ha logrado, digamos, concientizar, bueno, la Rioja es una de las que más índice tiene en relación con la densidad poblacional de poder otorgar o brindar la donación de los órganos. Y pensar, Rafa, que hasta hace unos meses atrás se había vuelto a poner en discusión, en debate, la metodología de la donación de órganos, la posibilidad de acceder a un órgano donado, pensar que, bueno, digo, en el Día del Donante de Órganos está bueno reflotar eso también, que es un sistema transparente, que es un sistema que funciona muy bien, que hay que seguirlo trabajando, que hay que seguir concientizando, pero que es cuestión de reforzarlo y no hacer los cambios sustanciales que se quisieron implementar hace unos meses atrás. Todo está sucediendo y por supuesto que hay que abonar siempre que se haga en el marco de lo que establece la ley, de lo que está normado y de lo que además también, digamos, permite que muchas familias, muchas familias de muy espacios y recursos, tengan la posibilidad de recibir un órgano, algún familiar que lo está necesitando, sin la intermediación del mercado y sin la intermediación de esta locura que se le ocurrió al actual presidente de la eventual venta de órganos. Bueno, igual, Rafa, también hay que decir que esto fue algo que creo que fue más un elemento de campaña, desde que asumió ni Milay ni escuché a ningún funcionario de su gabinete volver a hablar de este tema. Quiero decir, son estas como políticas que en algún momento quizás... Bueno, tuvo mucho repudio también, ¿no? Seguro, sí, sí, digo, pero ya siendo presidente electo no volvió a insistir con esto. Sí, además el INCUCAI sigue trabajando con las mismas normativas que estaban vigentes antes de la función de Milay, con lo cual también sí pudo haber sido un lobby de campaña que le generó, digamos, adhesiones y repudios, más repudios que adhesiones, por supuesto, pero bueno, ya la postre termina quedando sin efecto eso que fue más que un latiguillo de campaña tal vez, ¿no? Eh, Rafa, vos te volviste maestro jardinero y no nos avisaste, ¿o cómo es? Ahí te... Puntas en el patio del jardín. No, una locura de niños. Puedo salir de los colegios, mamita, como... Qué fuerza que mece a esta gente. No se lo podieron silenciar o no se lo podieron mutear un poquito, ¿no? No se lo podieron mutear un poquito. Y son niños. Y son infantiles. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Fue el día de la patata? El 29, el 29. El 28, el 28. El 28. Justo estamos nosotros en Cercanieve, un local que fue denunciado hace minutos, hace un par de horas, en realidad, por Emanuela Kicchi. Hablamos de Plaza Motos, que está ubicada en Basal y Bustos y Avellaneda. Este local que, digamos, vende o vendía motocicletas, pero tenía una particularidad que vos te podías suscribir por plan. Bueno, muchas familias fiojanas confiaron en esa empresa. Tienen planes al día, pagados, y muchos de ellos estaban en posibilidad de retirar su motocicleta. Y, oh sorpresa, la empresa desapareció de la fioja. Y desapareció de la fioja, no dejando ningún tipo de, digamos, gastos, por lo menos en lo que se desprende de las investigaciones. Han habido muchas familias que han llegado al local y se encontraron, no solamente con el local vacío, vacío de absolutamente todo, no hay ni siquiera un escritorio. Pero lo que llamó la atención es que de un día para el otro, me contaban algunos vecinos de acá de la zona, Anto, Maya, que de un día para el otro aparecían el camión, cargaron las pocas motos que tenían y desaparecieron. Algunos dicen que hay una estructuración de la empresa que es cordobesa y que va a dar una respuesta, supuestamente, en el corto plazo a los damnificados, que son muchísimas familias fiojanas. Ustedes imagínense que hoy por hoy para acceder a una motocicleta estaban pagando una cuota aproximada de entre 30 y 50 mil pesos, en algunos casos entre 70 y 80 mil pesos, y en algunos casos superan los 10 mil pesos el valor de la cuota, según sea, obviamente, la cilindrada de la moto. Y muchas familias ya estaban ahí a recibir, supuestamente, su motocicleta y de pronto se encontraron con que la empresa dejó de funcionar en la yoja. Algunos dicen, supuestamente, que va a retornar, modificada el cambio de nombre o cambio de razón social, dicen algunos. Estuvimos averiguando y la verdad que no hemos logrado más que quejas. Gracias.